KING OF RIDE 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 Hola amigos de Opinion TV aquí les presentamos algo del apasionante mundo del deporte que se desarrolla en el Mayab vamos a verlo se llevó a cabo la Copa Revolución de Físico Constructivismo en el Teatro del Pueblo en el marco de la Feria de Ismacuil el evento reunió a más de 150 competidores de Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán y fue seguido por más de 2 mil personas que abarrotaron el lugar para presenciar la competencia Roque Ferreiro Albertos director del Deporte Federado del IDEI declaró inaugurado el evento acompañado por Manuel Mongeó Tercila del Ayuntamiento de Mérida y Raúl Cimé Espadas presidente de la Asociación de Físico y Fitness de Yucatán Fernando Evia del Bananas Gym fue ganador en la máxima categoría varonil en disputa correspondiente a clasificados más de 90 kilos al superar a Israel Rodríguez y Miguel Ángel Ordóñez ambos de Veracruz en bikini clasificadas Alejandra Cantón del Focus Gym fue primer lugar seguida de Carol Burelo García del Club Cuevas Tabasco y el tercer lugar fue para Lissé Canchet de Up Fitness en categoría hasta 80 kilogramos Carlos Rodríguez Martínez se llevó primer lugar superando a Daniel Leal Chan del Shark Gym de Progreso y en tercero quedó Juan Juan Pot del B Fitness Erika Berenice Pérez ganó en bikini novata seguida por Arleni Evia Pérez y Susana Aguirre Antonio Barrero ganó en novatos representando a Love Fitness luego quedaron Jimmy Pérez García de Energy Gym Alexis Moreno del Evolution Gabriela Betancourt ganó en bikini wellness con Leandra Madera en segundo y Virginia Llames en tercero Adolfo Cortázar ganó en veteranos del Fitness Sport seguido de Luis Aguirre de Gladiador Gym y en tercero quedó Mario Herrera Medrano del Spartacus Gym Edwin Negrón ganó en Memphis y clasificados con Jesús Arias Andúez en segundo y Junior Jusme en tercero hasta aquí nuestra información deportiva recuerde mente sana en cuerpo sano soy Javier Negrete hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!